Una persona se encuentra prácticamente en calidad de abandono de la principal casa de salud de Buenaventura. Hace un mes se encuentra hospitalizado, recibiendo atención médica, luego de aparentemente sufrir una caída que causó severas lesiones. Hace una semana algunas personas estaban viendo la forma de visitarlo. Sin embargo, una vez se les comentó que iba a ser dado de alta, las personas en mención desaparecieron como fue la arte de mayo. Casi un mes después de haber sido ingresado a la unidad quirúrgica del hospital departamental de esta ciudad, Wilma Rentería en estos momentos se encuentra abandonado por su familia, pues pese a que el centro hospitalario ya le dio de alta, nadie se hace cargo de él. Según la información, el paciente fue remitido desde la clínica Santa Sofía hasta el hospital para su recuperación, luego de una intervención tras una herida cranoencefálica que supuestamente se generó en una caída. Es un paciente que ingresa acá con un trauma cranoencefálico, es remitido a la clínica Santa Sofía, la clínica Santa Sofía no lo devuelve, pero la familia no se ha hecho presente para llevar al paciente a la casa. Han venido los familiares a visitarlos, pero no toman ninguna decisión, le solicitamos a ellos que por favor vengan a retirar a su paciente. El reporte médico señala que el paciente recibe visita de dos supuestas primas, pero que desde hace unas semanas no saben de ellas, justo luego de comunicarles que el centro hospitalario le daría de alta. Es un paciente que necesita un apoyo familiar que no se lo podemos dar aquí en la institución. El llamado de las directivas del centro hospitalario es para que los familiares se hagan cargo del paciente que lo que necesita en estos momentos es recuperación con el apoyo de sus familias, quienes evidentemente lo dejaron a su propia suerte en la cama 12 de la unidad quirúrgica. Hoy se llevó a cabo un consejo de seguridad en Buenaventura, justo un día antes de empezar las festividades en esta región del país. Se fue manifestado por el alcalde y el comandante de la policía en materia de orden público en la ciudad, ha mostrado a mejorías, pero se anunció que va a ser reforzada la seguridad. De acuerdo con las autoridades civiles y militares del puerto, las cuales se reunieron hoy en un consejo de seguridad, la ciudad ha mejorado notoriamente en materia de orden público, por lo que se mantendrá el pie de fuerza para evitar que se presenten hechos que alteren la actual condición. Las autoridades manifestaron que durante el primer semestre, la ciudad se ha caracterizado por la tranquilidad y el control de los hechos violentos por parte de todos los organismos de seguridad. Tenemos además las fiestas culturales, las diferentes verbenas de la playita, todas las que ya nosotros sabemos y están las autoridades pendientes para prestar el control y para que el orden público no tenga ninguna situación. Por su parte, el coronel Oscar Gómez, comandante de la policía en el puerto, aseguró que se ha realizado un trabajo en conjunto con todas las fuerzas del orden público. Digamos, encerrar estos sectores donde se van a desarrollar estas actividades y de esta manera nosotros, como Policía Nacional, ejercer un control de cada escenario. Las medidas de seguridad se reforzarán desde hoy cuando inicien las festividades de la ciudad con la verbena del Parque Néstor Urbano Tenorio hasta que finalice el Festival Folclórico. En estas fiestas patronales de San Buenaventura, tienes la oportunidad para reunirnos en familia y comunidad, rescatando los valores de convivencia. Por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital, el mensaje es a cuidar tu vida. Si vas a manejar, no ingieras licor. Acata las normas viales. Respeta desde tu vehículo a los peatones. Motociclista, usa el casco. Recuerda que tú tienes inteligencia vial. Úsala. Felices fiestas patronales en paz, amor y buen ingenio en la vida. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha. Justo y necesario. Como se dijo el día anterior, dos supuestos guerrilleros fueron dados de baja por parte de las unidades de la Fuerza Naval del Pacífico. Los cuerpos sin vida de los subversivos fueron traídos al puerto de Buenaventura. Los cuerpos sin vida de los presuntos guerrilleros fueron traídos a Buenaventura ayer en horas de la tarde desde el sector conocido como Caracolí, en el municipio de Pizarro, Chocó. Corresponden, según la información, a alias Esteban, tercer cabecilla del frente de resistencia Cimarron, y alias Horacio, cabecilla de escuadra en ese grupo armado ilegal, quienes fueron dados de baja en medio de enfrentamientos con efectivos de la Armada Nacional. En el operativo, las tropas lograron la incautación de material de guerra que los dos presuntos integrantes de este grupo armado ilegal tenían en su poder. Quien se les incautó material de guerra consistente en dos fusiles, un fusil M-16, un fusil Galil, una pistola, 18 proveedores para fusil, 657 cartuchos de diferentes calibres, tanto para fusil como para pistola. Estas acciones se adelantan dentro de las operaciones que adelanta la Fuerza Naval del Pacífico contra este frente resistencia Cimarrones del ELN. El oficial precisó además que los sujetos muertos en combate delinquían por órdenes de alias Franklin, cabecilla del frente resistencia Cimarron, además de desarrollar acciones de narcotráfico, amedrentaban a las comunidades asentadas en la región. En el área general del municipio de Pizarro de Chocó, se tuvo un contacto armado con una cuadrilla del Frente Resistencia Cimarrones del Ejército de Liberación Nacional. En esta acción fueron muertos en combate, en desarrollo de la operación militar. En la zona continúan los operativos, pues las tropas siguen tras la pista del jefe al mando de los cerca de 60 hombres que pertenecen a dicha cuadrilla. Y ahora veamos cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura, donde sí paga apostar. Resultados sorteos jugados hoy miércoles 11 de julio del año 2012, Chontico 9096, Dorado 0640, Paisita Día 0297, Paisita Noche 4108, Cafeterito Día 0998, Samandía 0237, Astro Sol 6734 con el signo Tauro, Chontico Noche 6424. A los ganadores felicidades y recuerde, Apuestas Unidas del Pacífico, ahora esgane su red Buenaventura, donde sí paga apostar. Y es tiempo del espacio para la publicidad, pero luego estaremos con más informaciones del día. Aquí en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Mañana jueves 12 de julio a las 6 de la tarde en el Hotel Estación, asista a la presentación oficial de la marca Ardis en Buenaventura, una marca de prendas interiores para hombre y mujer de remodelación progresiva. En el evento se dará a conocer las prendas que sirven para moldear el cuerpo, delinear y transformar tu figura, además de brindar una oportunidad de negocio bien remunerado. Asiste al evento y conoce una nueva o mejor opción. Información a los teléfonos 320-625-2131. Hotel Bahía del Sol en Ladrilleros. Prepárese para descubrir y disfrutar del Pacífico colombiano con su familia, con su pareja, con sus amigos. Cómodas habitaciones, típica cabaña campestre, confortables camas dotadas de televisor, ventilador y baño privado, excelentes zonas de recreación, los mejores paseos ecológicos, servicio de comedor con menú típico de la región, comodidad y buena atención. Los planes incluyen además el más seguro transporte marítimo, reservaciones en Buenaventura, llamando al teléfono 24-236-96 y en Cali, 664-9720. Hotel Bahía del Sol en Ladrilleros. La Alcaldía Distrital de Buenaventura y la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil, a través de la coordinación de la primera infancia e infancia, invitan a todos los niños y las niñas de Buenaventura entre 7 y 11 años a participar del primer comité infantil por comunas a realizarse el próximo 29 de julio de 2012. Inscríbete en tu barrio con las secretarias de las juntas comunales, porque la participación es un derecho de todos. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha, justo y necesario. ¡Ay, una rata! Ratas en su vivienda, preste mucha atención. En el departamento del Valle se está realizando la campaña de control de roedores Plaga. Permita el ingreso a su vivienda de los técnicos de la UES Valle, debidamente identificados, quienes ubicarán los sitios donde los roedores se encuentran para su posterior control. Su colaboración es muy importante. Una campaña de la Unidad Ejecutora de Seremiento del Valle, Secretaría de Salud Departamental y Gobernación del Valle del Cauca. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. La música nos une. La música nos produce alegría. Dejémonos contagiar de la alegría del Festival Folclórico, del 18 al 21 de julio. ¡Venga, estando bien! Invita Hidropacífico, hidratador oficial del Festival Folclórico. ¡Vengan, vengan! ¡Gocen del festival! ¡Con el sonar de marimba! La Alcaldía Distrital y el despacho de la gestora social invitan a todos los niños y niñas de 7 a 12 años a participar de las vacaciones creativas, recreando con amor, que se llevará a cabo del 3 al 17 de julio del presente año. ¡Ven y diviértete! Alcaldía Distrital de Buenaventura, progreso en marcha, justo y necesario.